hola a todos soy de mm yo ya os traigo un juego nuevo al canal vale estoy intentando ver a ver cuál queréis que sea una serie para que se quede vale y también que me llame a mí la atención claro está vale y que os llame a vosotros la atención entonces vamos a probar day are billions vamos a echar un primer vistazo y a ver qué os parece vale ya me diréis como os he dicho en estelaris vale que sería la otra serie vale ya me diréis a ver qué os parece y nada dejarme en comentarios si queréis series si no o sea realmente qué queréis vale vamos a darle juego de supervivencia pues survival tipo de mapa la quebradera oscura la cuesta tranquila el altiplano helado la costa tranquila vaya o sea que no que va como te mandando vale 100 días duración del juego desafiante accesible esto sería hay como cuatro dificultades no vamos a poner desafiante ya veremos vamos a poner que el factor sea del 100% vale con falda ya lo loco no era la peli esa cuando construyes estructuras de modo pausa puedes deshacer tus acciones sin coste alguno vale vale o sea que siempre es mejor construir en modo pausa hombre si luego podemos deshacer mis acciones siempre es mucho mejor vale me han dicho que esto es un juegazo vale un juegazo de la hostia y que es bastante complicado la gente también he visto en steam le dan una puntuación bastante buena así que vamos a ver vamos a ver vamos a probarlo y vamos a ver qué puntuación le acabamos dando nosotros que esa es la importante a ver centro de mando vale a ver modo pausa vale vamos a primero mirar un poquito de cosas que es esto un soldado un ranger ranger de texas a ver los soldados son la unidad más disciplinada y versátiles pueden servir a cualquier propósito tienen una firme armadura y un potente subfusil y los rangers son extremadamente rápidas y pueden disparar con su silencioso arco sin casi producir ruido perfectas para explorar el mapa y eliminar grupos de defectados sin llamar la atención de los grandes enjambres vale esta es para explorar aquí que hay a ver y aquí me va algo y aquí vale infectado el gigante se ha detectado en esta posición pero nada más vale vale vemos que hay la casa esta centro de mando de edificio principal de la colonia desde aquí puedes ordenar la construcción de nuevas estructuras si es destruido y infectado el juego finalizará vale colonos tienda vivienda básica de los colonos la vivienda de los colonos produce dinero y trabajo y trabajadores para la colonia vale que serían esto no tenemos cero trabajadores 5 producción de comida tenemos 19 y consumimos 1 o sea realmente producimos 20 la electricidad esto que sería madera oro piedra o sea el centro de mando nos da 200 y gastamos 7 vale piedra hierro y petróleo y petróleo vale ahí tenemos colonos cabaña del cazador cabaña del pescador energía de momento nada nada vale murallas vale pues vamos a poner yo que se tres tiendas vale vamos a llevarnos una ranger a explorar un poco el mapa mientras vamos ganando oro no tengo ni puta idea de como funciona de momento que voy a explorando ejecutor se uno a la colonia que es esto de aquí vale a ver pausa vale este edificio ha sido infectado y está desactivado debe repararse para eliminar la infección vale necesita vale eso está en pausa vale a ver hemos puesto las tiendas que nos dan colonos vale estoy perdido vale más tiendas no a ver produce comida mediante caza de animales en los alrededores como bosques y praderas y aquí donde cae hasta el bosque vale vale mira mira comida nueve vale vale de momento eso vale para producir comida que la comida donde está sería esto vale vale a ver vamos a darle al play es que siga investigando o sea ando perdidísimo o sea no 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 dios se ve un montón de zombies por ahí vale aquí hay bosque vale me ha asustado he visto los bichos esos y me he acojonado vale a ver a ver vamos a darle pausa molino genera energía híbrida para la la colonia vale recursos el aserradero sería interesante vale o sea primero necesitaríamos el aserradero vale que más tenemos por aquí un almacén un taller de carpintería centro de infantería vale en un principio nada vale le damos al play es que he visto al zombie que venía antes estoy acojonado eh de momento voy a empezar a investigar lo que sería la zona nuestra esto que es una batería vale o sea pasamos por encima y cogemos las baterías vale por ahí hay zombies ¿me persiguen esos zombies? vale ¿hasta dónde podemos acercar? vale hasta aquí vale ¿me persiguen mucho o ya se quedan por ahí? vale tenemos bastante hora a ver vamos a hacer ya el aserradero vale cancelo a ver vale esto me da más energía vale vale la antena por ahí vale a ver que construye la antena ¿esto qué mierda es? que montonazo de zombies que hay por ahí vale era un principio que se vuelve anda majo vale hemos acabado esto de tesla y ahora era aquí a eso si lo ponemos ahí me produce 13 vale vamos a poner también esto y le damos al play vale mientras esta que vaya investigando por aquí abajo que no hemos investigado dios tíos que estamos rodeados de zombies no claro a ver que queréis pero nos tenemos bastante pegados vale hay zombies por todos lados vale vale atención building completed No sé por qué no me deja pillar por aquí Vale, porque me falta una mierda de estas Vamos a poner otro Vale, es toda esta madera Bueno, mira, hemos pillado bastante madera Día 3 ya, o sea, ya hay 100 días En pocos días ya vienen a por nosotros Estoy acongojado ya Bueno, nos faltan trabajadores ¿Es esto que me da? ¿Me da trabajadores? No Vale, me da colonos, más trabajadores Vale, a ver Seguramente no duremos mucho, ¿eh? En este primer de esto Vale, me han acabado el aserradero este Tenemos bastante piedra, o sea, bastante madera, perdón Lo que me empiezan a hacer falta son trabajadores Que cuando acaben ya tendremos Creo que son 2, 2 y 2 A daremos aquí una cantera Si se puede ahí, no sé si se pone ahí o aquí No, no sé si se pone ahí Vale, esto son las vetas ¿Vale? Lo que hay en el suelo son las vetas Debe ser piedra Hierro Y esta quizás es la de oro ¿No? Porque lo que pone Como piedra, hierro y oro de las vetas Sí, pues tiene que ser esto del suelo Vale, habría que hacer más trabajadores ¿Puede ser más de estos? Uf Comida Bueno, ya vienen Su puta madre, ya vienen a atacarme, tío Qué rápido baja la vida, ¿no? Elige a tu alcalde Reservas de oro Vamos a elegir a este Bueno, no paran de atacarme ya Ya vienen a darme por culo Vale, por lo demás ya está Vale Pausa ¿Qué es esto? Vamos a poner esto así También quizás estoy construyendo un poco a lo loco Para la gente que De esto Que estéis viendo el capítulo Me podríais ayudar Y se agradecería un montón Si necesitamos ya una cabaña de pescador Vale Vale Corre que ya vienen a por mí Que me limpien también esto Vale, esto como coño lo limpio Trabajadores y hierro Vale Vale Bueno, que me reparen la tienda No paran de venir, eh, tío Qué pesados estos bichos Putos zombies, ¿sabes? Y esto se lo acaban de empezar Vale Vale Comida la tenemos de sobras Puta madre, tío Tío, qué pesados Me van a dejar vivir en algún momento Vale No sé si con eso hacemos ruido, ¿no? Vale Vale De energía vamos sobrados Vale Falta comida Vale 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 Vale, perfecto Pues seguimos avanzando, vale Le damos a play Estamos ya extrayendo hierro Vale, vamos a poner esto por aquí Yo lo que quiero es esto Para que podamos Son graciosos, eh, los muñequitos Porque son como rollo cartoons, ¿sabes? Vale, de comida pillamos un montón ahora Vale, nos está guardando automáticamente Me gusta la idea Aunque siempre que se guarda Tiene pintas de problemas Vale, todo el rato tienes que mirar el minimapa Ya vosotros no veis los recursos No sé si poneros aquí a la derecha Que no veis los recursos O poneros en el minimapa Vienen por todas las bandas, eh No sé si, no sé si, no sé si, no sé si Vale, vamos a matar a este puto zombie No paran, eh, tío, me están dando ya por culete Vale, vamos a hacer ahí la carpintería Vale Vale, ya no queda ninguno Estamos haciendo la carpintería Mierda Que aún hay uno por ahí Vale, a ver Vale, me vuelven a faltar trabajadores Vale, ponemos esto ahí para que se expanda La verdad está mi pipol Vale, correr Correr insensatos Vale, esto es el centro de mando A ver si se puede ir en algún sitio Vale Vale, 15 14 14 Vale Vale, ahora pondremos también esto, ¿vale? Dios La que hay liada aquí La que hay liada aquí Que me matan Dios Que va a durar un puto capítulo solo Todo infectado ya y todo Madre mía Vale, entiendo que tendré que ir a cargarme a los bichos Antes de que vengan ellos Porque ya estamos muertos, ¿eh? Fue bonito mientras duro Pensaba que iba a durar un poquito más O sea, tienes que ir a destajo, tío Que puto Puta locura, ¿sabes? O sea Claro, yo iba cargándome bichillo, 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 bichillo Pero mirad Vale Vale Pues hemos aguantado 10 días Qué maravilla 10 de 100 Pues espero que os haya gustado Muchísimas gracias por haber visto el vídeo Espero que me dejéis consejos para aguantar el doble, ¿vale? Que sean por lo menos 20 y no 10 Y nada, muchísimas gracias Y nos vemos en el próximo Ya me diréis si queréis sería Acordaros de este y de este Laris Hasta luego Y nos vemos en el próximo